Guilherme. Tu pulo. Fue tu. Aquí estará más seguro. Has hecho un gran trabajo. Gracias. Tú también has ayudado. Bueno, cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, cualquiera no. Ven. Deberías volver. Seguramente será Manuel. ¿Está bien? ¿Y si la vas? Buenas noches. Siento que le has tenido que encargarte todo esto. ¿Cómo está? Bien. Está descansando ahora. Bueno, puede serte entonces. Muchas gracias. Ya me encargo yo. Muchas gracias. 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 Gracias.